Una serie de cortos audiovisuales desarrollados por la sede de Occidente de la UCR buscan sensibilizar sobre temáticas relacionadas a ambiente, arte, inclusión, salud, adultos mayores, entre otros. A la vez, pretenden dar a conocer el aporte que ofrece la universidad a diferentes poblaciones por medio de los proyectos de acción social que se ejecutan en esta parte del país. ¿Cuántos hemos cambiado luego de ver un documental? ¿Cuántos hemos cambiado y nos hemos sensibilizado luego de ver una película o de una obra de teatro? Entonces, estas herramientas son muy potentes y son importantes de cara a lo que tenemos que hacer para transformar a esa población. Ante la pandemia, la Coordinación de Acción Social de esta sede buscó nuevos métodos para llegar al público meta de estos proyectos y además ampliar su alcance a otros sectores del país. En los distintos videos, se transmiten conocimientos en áreas específicas, testimonios, el impacto de la acción social y ejemplos de trabajos que se realizan desde el punto de vista de los beneficiados. Brindan mensajes que pueden ayudar a cambiar en algo. Especialmente también algunos pretenden brindar conocimiento actualizado sobre diferentes temáticas. En algunos casos también otros pretenden enviar un mensaje crítico y precisamente también desarrollar el pensamiento crítico. Esta propuesta también intenta ofrecer productos audiovisuales con contenido positivo en un momento en que la población está bombardeada por información que muchas veces es poco constructiva. La idea es que esto se continúe siempre. O sea, que en todos los ciclos se puedan producir materiales y que se vaya mejorando, que cada día esos materiales puedan tener un mayor impacto, que puedan ser de mejor calidad. Todos los cortos se pueden visualizar en el canal de YouTube de la sede de Occidente de la UCR bajo la lista de reproducción Campaña La Acción Social Cambia Vidas.